Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. En la vida moderna es muy complicado la práctica de la contemplación. Yo sé que estamos envueltos en la rutina, pero eso me conecta con las caricias de Dios. Es decir, para mí esa es la conexión. La rutina nos envuelve tanto que en la medida en que estemos conscientes de las caricias de Dios, eso es una manera también de contemplar. No hay que para contemplar a veces pensamos que nos tenemos que sentar cuatro horas en silencio. No, 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 no. Contemplar al Señor en lo pequeño, en lo sencillo, como te digo, me conecta con las caricias de Dios. Si soy capaz de reconocer cómo Dios llega a mí cotidianamente, estoy contemplando, estoy entrando dentro de mí. Si veo cómo me afecta cada una de esas caricias, cómo me sana cada una de esas caricias, estoy contemplando. Estoy en presencia de Dios, estoy entrando dentro de mi corazón y ahí haciendo comunión con Él. Eso es contemplación. A pesar de que me considero una persona carismática, creo en los carismas, los que Jesús les dejó a los apóstoles a través del Espíritu Santo. Pero soy una persona también contemplativa y me gusta mucho entrar adentro. Y a través de los textos de San Juan de la Cruz, este texto de la canción, que es La Suma de Perfección, se llama. Y si se escucha bien, para él es como en esas cuatro líneas estaba resumida la perfección de la fe. Y te podría recomendar, Los Dichos de Luz y Amor es un libro, es un libro corto, es un libro precioso. Son como pequeñas, hay como pequeños poemas, pequeñas prosas, por eso se llaman Dichos de Luz y Amor. También, por supuesto, La Subida al Monte Carmelo, La Noche Oscura del Alma. Es decir, son textos preciosísimos de San Juan de la Cruz, de una poética y las poesías. Las poesías son preciosísimas, Llama de Amor Viva, El O Señor Dios Mío, que es de los Dichos de Luz y Amor. Son textos muy, muy, muy hermosos y sobre todo por la profundidad, la profundidad del Espíritu, que me lleva a mí a conectarme en lo más profundo con Dios, con la mística, con la contemplación, con el silencio.